Está bien. Leo, ¿te costó dejar de pensar, o tal vez seguís pensando, como jugador a la hora de ser técnico, o fue un proceso? Y me costó, no tanto dejar, yo dejé y dije, listo, se terminó el jugador. Me lesioné, veía que yo al fútbol no le iba a dar más. A partir de ahí le iba a robar, como se habla, ¿no? Entonces, me iban a insultar, digo, qué sé yo, no le puedo dar más. Y tuve la contención de la familia, económicamente estaba ordenado, ordenado, no salvado, ordenado, bien, y podía prepararme para dirigir. A mí me gustaba ser líder de grupo, de chiquito, en la escuela, en todo, en los partidos, en los entretiempos, en las charlas, hablaba con los técnicos. A mí me gustaba un poco ser líder de grupo. Y bueno, me lo fui sacando. Y después cuando dirigís, los primeros dos o tres años, vos querés que todo, te pegás patada en el piso, te volvés loco, te vas trompada a los carteles. Y después te das cuenta que ya no sos vos. No resuelvo. ¿Sabés cuando te das cuenta? Cuando te metés en un picado y no la tocas, viste que vos decís, ya, es verdad, lo tengo que ver desde otro punto de vista. Ahí te das cuenta cuando no agarrás una. Sí, porque me imagino que también, en tu época, y hablábamos con el Indio Ortiz la semana pasada, lo que pegaban los defensores, y vos jugabas en un equipo grande, y te pegaban 19 patadas, y ahí iba la amarilla. Hoy cuando ves un pibe que lo tocan y se tira al suelo, no aguanta. Sí, el Indio Ortiz no lo fichaban en este momento, olvidaste. No lo fichaban los clubes. Bueno, amigo. Sí. Pero, sí, era otra cosa. Pero cuando ves a un pibe que dice, uh, me dolió, y no pasó nada. Y no pasó nada. Y yo les digo nada. Es más, a mí los líneas a veces me dicen, la verdad, Leo, te agradezco, viste, tipos de renom. Cuando vienen acá, y viste, la gente pide. Ay, se tira. Levantate, dale, dale, maraca, que no fue nada. Levantate. En buen sentido, no estamos hablando. Sí, sí, sí. Digo, levantate, dejate hinchar. Y el líneas viene y me dice, está bueno eso. Porque, a mí jugadores estoy hablando. Sí, sí, sí. Claro que lo es. Y el jugador enfrente también lo escucha, viste, dice, puta, no es tan complicado el fútbol, viste, no hay que actuar demasiado. Me parece que sí, se sobreactúa mucho las cámaras, los chicos, las cámaras, el representante, el empresariado. ¿Cómo te llevas con eso? El show es show en todo sentido. Es un show, claro. Claro, porque ya, digamos, está instalado que el jugador habla con la mano en la boca porque dentro de la cancha se dicen muchas cosas, ¿no? Que quieren que quede ahí. ¿Cómo te manejas con eso? ¿Sabés que tenés una cámara que te está observando todo el tiempo? Sí. No, bien, bien, yo bien, no juego para las cámaras nunca. Pero te podés abstraer, digamos, tranquilidad. Sí, sí, te abstraes, hasta es peligroso porque por ahí mandas un insulto a un jugador, viste, y por ahí venía el profe y me dice, aflojá, Leo, tranquilo. Tenés razón, pero aflojá. Y tienen razón, pero bueno, salta el indio, el impulso de adentro, viste. Pero eso es una invasión que nosotros no podemos hacer nada. Por ejemplo, te ponen la cámara ahí y no vemos el córner y este arco, casi no lo vemos nosotros porque está la gente de la televisión y vos le vas a decir algo y viene el cuarto árbitro y te saca y si le decís otra vez el cuarto árbitro, te echa. O sea, es un sistema. No se puede ir contra el sistema. Así que hay que hacer, el microfonito al lado tuyo, lo corres, lo pones para allá, te diste vuelta, estás otra vez apuntando para acá. ¿Quién lo corrió? Bueno, eso lo tenés que aceptar. Tienen duendes trabajando. Lo tenés que aceptar. Leo, ha dirigido un montón de lugares, pero da la sensación desde afuera, y lo queremos preguntar, si esta es tu casa, más allá de los procesos que tenga, vuelva, esté, no esté, desde afuera, Madelon, dicen, es unión. ¿Vos lo sentís así? Y sí, yo creo que estos tres años ya que van a ser ahora, y fueron buenos, y fuimos produciendo mucho en el club, es como que la gente me entiende y yo entiendo. Entiendo al club y el club me entiende a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que hay... Hay una simbiosis. Exacto, hay una simbiosis. Hay un ida y vuelta, viste, que arranca, a lo mejor, con un crédito que yo tuve en el 89. El famoso gol. Tal cual. Tuve esa suerte y la fui cuidando y después, como persona también la fui cuidando. Pero me parece que sí, que es el lugar donde yo creo que es capaz la gente de perdonarme todo, no sé si en otro club me perdonarían errores. Ah, eso habla la clara que es el hogar, entonces. Puede ser, sí, puede ser. Pero el fútbol es semana a semana, yo estoy semana a semana. También veo, quiero buscar, tengo todavía bastante de carrera y ya hice bastante de carrera. Me gustaría una experiencia en el exterior. Ah, mirá, mirá. ¿Crees que es el momento aparte? Y acá estamos bien, yo estoy muy bien. Hoy venimos de una seguidilla de años y buenos contratos, todo, pero me gustaría algo afuera. Como desafío, incluso. Sí, 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 sí. Y cada vez que entras, ¿te acordás del gol? No, 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 porque ya quedó. Ya quedó. Si yo, eso para mí está en la vitrina. El 89 eso, pum, en la vitrina. Cuando muchos me dicen, y pero viste, sí, madrón, 89. Yo le digo, basta, basta el 89, basta. Busquen algo más, busquemos como unionistas algo más que quede guardado. Ahora, este año fueron esos, los dos clásicos en un mes, bueno. Listo, ya está, eso pasó. No hay que quedarse con eso. Ahora que estamos, ¿detrás de qué? De algo, algún día internacional, ¿no? Entrar en la copa. Estaría bueno, viste, para el hincha, para los pibes que se van haciendo. Así que eso lo queda para mí. Me dijo, bueno, en la ciudad de Paraná hay muchos hinchas de Unión y de Colón, que son de Paraná inclusive y mucha gente de Santa Fe que vive en Paraná. Me dijeron dos hinchas de Unión, con los cuales trabajo, cuando le conté que íbamos a hacer la nota, decirle a Madelón que trate de evitar la posibilidad de que se juegue un partido similar al del 89. Le digo, ¿cómo es eso? Que no lo juguemos, no vaya a ser que empardemos. Ah, o para entrar a una copa, una suma de puntaxas. Sí, pero imagínate, si tenés que ganar y te toca una situación semejante. Bueno, y si lo ganas, ves, es rey, es rey. Está bien, pero el hincha dice, vamos a evitarlo. El hincha, sí, el hincha. Yo lo disfruto, pero es verdad, uno entiende el hincha, viste. El clásico es su partido, es su cargada de todo el año y nosotros también lo hacemos importante y lo preparamos para eso, pero es lindo porque es lindo. Te dicen todo, había que jugar con Colón en esa final, ¿no? Pero gracias. Mirá si yo le hacía algo al Esportivo Belgrano en esa final. A ver. Nada, nada. Nada, nada. Te estoy diciendo Central Córdoba-Santiago-Lestero. Ascendiste, campeón, que es un golazo al ángulo. Y se lo hicimos a Colón. Eso fue lo que le dio fuerza a todos. Entonces, es lindo. Si vos querés la gloria, la gloria tenés que enfrentarla también. Y buscarla por esos lugares importantes. Hay que arriesgar. A mí el clásico me gusta. A mí el clásico me hace sentir bien porque te motiva, viste. Todos te dicen, che, viene el clásico dentro de un mes, el clásico. Lo difícil es Sarmiento Junín, es Quilme ahora el lunes. Es que tenés que motivar a la gente, a tus jugadores. Lo otro es lindo. La adrenalina pura. El otro día hablamos con el Indio y hablando de partidos especiales, promoción, todo. Ese partido de gimnasia con Rafael es increíble. Esto ya lo pasaron por foco. Sí, lo dieron, lo dieron. Lo repitieron hace poco. Yo pensé que no, yo pensé que no hacíamos los tres. Fue un año, mirá, del laburo. Estuve nueve meses ahí, porque, ocho meses, porque se había ido Sanguinetti y estaba descendido mal. Pero era un grupo de jugadores muy buenos, todos representativos del club. Entonces, el Pampa Sosa, Mesera, Chirola, Romero, Elgato César, Agüez, San Esteban, Tete Gonzalo. Una banda, eran todos. Y se les iba el equipo al descenso y llegamos nosotros y armamos un grupo lindo. Y perdemos 3 a 0, viste. Ya está. Y nos concentramos esos cuatro días en Open Door, cerca de Luján. Y hicimos un... Yo tenía coaching, iba también durante el año, porque fue el año así. El año tremendo. El año fue tremendo. Teníamos que ganar en Tucumán para llegar a la promoción. Y ganamos la moneda, ganamos en Tucumán y llegamos a la promoción. Claro, estamos claro. Quimnasia fue con Huracán. Rafaela. No, no. El partido de Pompei, que está aquí en Pompei. No, no, no. ¿Con la soft después? Después. Después fue. Eso después. Eso fue después. Fue la otra también con Rafael. Eso después. No, no, esta fue la milagrosa. Y bueno, perdemos 3 a 0 y arranca. Y viste, termina el entretiempo. Termina el primer tiempo, dije, antes de empezar, tranquilo. Tenemos tres tiempos de 30 minutos. Es una enormidad. Podemos hacer 14 goles, pero primero hay que hacer uno. Pasó el primer tiempo. Y en el entretiempo digo, tranquilo. Quedan 3 de 15. Se acababa el discurso. Se acababa el discurso. Y los jugadores me miran tranquilos. Yo sé que nos va a ir bien. Yo tenía una tranquilidad. Y esa tranquilidad se transmite. Yo tenía una paz que le daba. Después los jugadores me dijeron. Me dice, vos no diste una paz. Después tuvimos suerte porque podíamos haber descendido. Pero iba a quedar una tranquilidad. La gente estaba tranquila porque el equipo daba todo y un poquito más. Y bueno, la suerte del de arriba hizo que hagamos el gol a los 44, el 2 a 0. Y a los 47, el 3 a 0. Y sobraban 3 minutos de alargue. Pedíamos la hora desesperadamente. Cuando hacía 5 minutos, levantaste 7 por lo menos, claro. Qué lindo que es el fútbol. Ahora, tenés muchos resultados, muchas anécdotas para contar en los asados. Bueno, ganaste 4 a 3 a Boca en la Bombonera. Ah, sí, sí. Ese partido es increíble. Eso fue, va a quedar mítico. ¿Debe estar dentro de los mejores partidos de tu vida como entrenador? Sí, sí, sí. Sí, por la parte de lo que había pasado con Barizón en la semana. Fue la semana que falló. Sí, sí, también. Ese de Diego. Lo de Diego fue un martes, creo. Un lunes a la noche, un martes. El miércoles no entrenamos. Nos juntamos el jueves. Dijimos, ¿quieren jugar? Le dije yo. Si no, teníamos todo el derecho a postregar. Y sí, sí, sí. Había muchos amigos de él. Bueno, ahí hicimos entrenamiento bien. Y después hizo mucho video, ¿viste? Para fortalecer. Y nada, ahí salió un partidazo. Salió un partido lindo. Contra el Boca venía Tevez. Fue el primer gol de Tevez a la Bombonera de su regreso ese día. Claro, claro. Fue un partido cambiante. Cambiante, sí. En el estado de ánimo, en el juego. Bien, pero estábamos bien nosotros. Estábamos bien de la cabeza. Veníamos muy bien. Calculá que era, nos salvamos. Ese partido, nos salvamos del descenso. Justo fue la mitad del torneo. Y ahí ya hicimos los puntos que había que hacer. Y vos decís, y a partir de ahí el equipo, el segundo semestre hizo así para abajo. Es increíble, ¿no? Cuando lográs antes. Claro, no tenés la motivación extra. Hay que buscar, claro. Hay que buscar otra motivación rápida. Pero es difícil. Pero es un partido, sí, anecdótico. Anecdótico, sin hablar. Para el cuadrito. Sí, sí. Para la familia, cuando estés con nietos o con otras generaciones, ¿qué le vas a decir? ¿Fue un buen técnico? ¿Fue un buen jugador? ¿Quién fue Madelon, digamos? Yo creo que le voy a decir que fui un... Me encantaría de poder decirle que fui una gran persona que ayudó mucho en la vida. A mí me gusta mucho ayudar desde el profesionalismo de cada uno. Me parece que es lo que más me gustaría. Después de lo otro se van a enterar. Cuando no estés, le van a decir, no, jugaba bien, jugaba... Viste, cuando pasa el tiempo, cada vez jugaba mejor. Sí. Era un crack, te dicen, ¿viste? El jugando en el 89 ya. Entró en el amo de arriba. Hacer riesgo. Era un crack, te dicen. Hoy vi una foto, buscando, repasando fotos tuyas, de San Lorenzo. Está Ortega Sánchez, Perazo, vos, y no me acuerdo el cuarto. Así los cuatro, dos parados y dos arrodillados, ¿viste? Y las camisetas, el mismo juego, son distintas. Sí. Una tiene un logo y otra tiene una cosa de loco. Una cosa de loco. Primera de San Lorenzo. Primera de San Lorenzo. Los números con cintas de sí, va alguno, alguno. Viste, sí, increíble. Qué lindo. Media, las medias distintas. y una marca importante no estaba el marketing pero nada, que me gustaría eso que digan, fue un buen profesional le ayudó mucho a crecer al deporte y un buen docente me gustaría que digan me ayudó en tal cosa, la plata después va y viene, si ganaste es algo más a mi me gustaría lo otro, los valores humanos haber pegado y haber enseñado eso es lo que más me gustaría lleva la última me quedé pensando en la posibilidad de dirigir en el exterior como desafío y si te llama un equipo grande en la Argentina si, si, también yo ya estuve en grande en un mal momento en San Lorenzo no tenía que haber ido y uno va porque el corazón y porque te llaman y porque tenés que ir y que San Lorenzo está mal después cuando entré dije para qué agarré pero ya está sí, sí, me gustaría pero digo, hoy con otra madurez después de haber pasado por todos esos procesos sí, sí, yo tengo un cuerpo técnico muy bueno también, muy preparado es un cuerpo técnico que yo me puedo dar lujo de observar una práctica y no actuar, sino pensar y tengo también el pirata, el moncho, el profe hay entrenador de arquero hay segundo profe entonces estamos preparados yo creo que hoy agarrar un equipo importante un grande tenés que agarrarlo con mucha gente no alcanza como era antes el técnico, el ayudante y el profe tenés que tener mucho porque claro una estructura, sí, exacto porque hay que manejar muchas cosas hay que manejar idiomas la adolescencia el qué gusto de chiste tienen los pibes por ahí tirás una y vos decís se van a cagar de risa como tengo hijos yo entiendo que hacen los chistes que es los gustos de cada uno pero es lindo es lo más lindo el fútbol la conducción es lo más lindo y la última ¿qué opinas de Bausa? ¿cómo lo ves en la selección? el patón es casi amigo mío es prácticamente amigo la selección está como tiene que estar fue un desastre la conducción política todo el año y la selección está en la cancha como fue la AFA todo el año entonces que Maradona que Batista cambiaron Basile el Tata Martino todos técnicos importantes y seis partidos y ahora Bausa y pasaban y que podía ser Caruso que podía ser Falcion y ya tiraban cualquier cosa entonces el patón lo mejor que tiene él ordena todo él trata de bajar los decibeles y ordena todo no le importan las figuras él lo maneja bien ese tema después la selección no sé yo lo que es manejar la selección porque él no tiene no tiene tiempo de trabajo hoy tiene un examen durísimo a lo mejor él tiene una idea de juego y sale otra cosa y él no creo que se condicione por Messi no porque tenga que jugar donde juega Messi sino porque si lo tiene que poner lo pone al servicio del equipo creo que él puede hacer eso pero es tan desprolijo todo que por ahí le va mal y mañana no está más Bausa va todo tan rápido pero no tengan duda que es muy buena persona buen profesional salió campeón de América dos veces tiene sus logros un perfil bajo ahora si vos me decís lo comparás con Bielsa y no son distintos totalmente uno es agresivo desde su día a día en su trabajo el otro con su paz y tranquilidad arma un equipo Leo simplemente agradecerte fantástico lo hemos pasado realmente muy bien nosotros a ustedes a ustedes de verdad lo pasé lindo está bueno un viento una brisa la próxima le pedimos una fría es verdad es verdad se secó la garganta y no hay nada muchas gracias gracias a ustedes muy amables saludos gracias tienes que grabar foto